Amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Redes y Poder. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Síganos por Willax TV, Movistar, Canal 18, Claro TV, Canal 12. Síganos como siempre por las redes sociales. Puede vernos en Facebook, nos puede ver en Twitter, en YouTube. Acuérdense que esta noche vamos a estar también con Periscope, esta aplicación para Twitter que permite que usted pueda ver desde la comodidad de su cuenta en Twitter, si está en su computadora o en su Palm, su iPad o su teléfono y tiene Twitter, ahí va a poder seguir las entrevistas de este programa desde ahí. Mañana, mañana que es feriado, pero también nos puede ver mañana. Igual tenemos programa, por si acaso, el día jueves y viernes. Redes y Poder no descansa un minuto. Mañana puede vernos a las 6 de la mañana, que es feriado, y si el partido de fútbol de mañana no le gusta, no le gusta, este es fútbol que es difícil, pero si no le gusta, tiene la gran alternativa de ver Redes y Poder a las 4 de la tarde de mañana también. Así comienza la presente edición de Redes y Poder. Bien, muy buenas noches. Nuestro ciberespacio político se llenó hoy en parte por los dimes y iretes que cruzaron Gastón Acurio y Alejandro Toledo. Toledo parece que vio a Gastón Acurio como el presidente del Banco Mundial y quiso traer agua para su molino y escribió en su cuenta en Twitter lo siguiente. Ahí hay un Twitter que queremos que por favor ponche el director. Este Twitter es el que puso a Alejandro Toledo y que comenzó una pequeña guerra que ahora varios minutos. Ahí dice, saludo el encuentro de Jim Yong Kim, presidente del Banco Mundial, y Gastón Acurio, con los alumnos de Pachacute. Escuela gastronómica que iniciamos en nuestro gobierno. Miren lo que dice bien el tuit del expresidente Toledo. Escuela gastronómica que iniciamos en nuestro gobierno. Eso dice el señor Alejandro Toledo. Pero el cocinero corrigió en Juan, al toque, y dijo en su Twitter automáticamente, Con él, debido a respeto, la escuela la iniciamos en el 2007. Nunca hemos recibido apoyo de los distintos gobiernos. Bueno, después de varios tuits y retuits, concluyó en lo siguiente. Ahí hay otro par de tuits, por favor, ahí están. Un par de tuits más. Toledo diciendo que sí había donado el terreno, y Gastón diciendo que el terreno lodo no para varias escuelas distintas, pero no para la de gastronomía que comenzó mucho tiempo después. Mucho tiempo después. Ahí está bien claro el tuit de Alejandro, que insiste en el tema, le dan creo que mala información al expresidente Toledo, y Gastón que conoce la verdad como son, y nosotros que nos acordamos del tema, tenemos que decir aquí claramente lo que pasó. Ahora, para entender un poquito mejor lo que está ocurriendo, en este disparadero de twitters, hay que acordarnos que estamos en etapa preelectoral, y cada piedra, cada puente, cada carretera, cada posta médica, cada escuela y cada instituto va a tener reclamando a alguien su paternidad. Toledo, más bien conocido por su aversión a los temas filiales, se adelantó con el Instituto de Gastronomía de Gastón Aculio. Aquí lo claro es que el cocinero tiene la razón y el expresidente no. Pasemos a otra cosa. A ver, en una parte de la izquierda, de la izquierda peruana, hubo elecciones primarias el domingo último. Hay una fotografía de uno de los precandidatos, el ex sacerdote Marco Arana. Ahí está la fotografía de Marco Arana votando en una caja, una caja parece ser de algún producto. En fin, ellos han hecho, han implementado sus ánforas, ¿no es cierto? Ahí está la foto de Marco Arana en los comisos internos. Lo extraño es que siendo hoy miércoles, ellos votaron el día domingo, dijeron mañana lunes están los resultados. Después dijeron, no, nos hemos enamorado un poco. El martes están los resultados. Hoy día miércoles han dicho que están mañana los resultados de repente. O sea, no hay resultados. Lo que está despertando más de una suspicacia como usted se imaginará. Esperamos que pronto se sepa quién será el candidato o candidata de este denominado frente amplio y que este realmente pues represente el sentir de los que votaron en esa elección primaria del domingo. Hay que respetar esa voluntad de esas primarias. Ojalá que sea así. Ahora, para terminar, queremos regresar un minuto al tema de ayer y antes de ayer, que es estas declaraciones de Mario Vargas Llosa. Vargas Llosa ha argumentado que no va a votar por Alan García porque según el escritor García es un corrupto. Un gobierno corrupto y es un corrupto. Y que en vez de votar por García, él recomienda en esta oportunidad, a diferencia del 2011, que recomendó votar por el presidente Ollantumala, él dice voten ahora por PPK porque es el mejor, tiene experiencia, etc. Bueno, pero Alan García hizo memoria y lanzó un dardo aclaratorio que ha caído en territorio PP Causa. Escuchemos el video, por favor. Es que en marzo del año 2011, en su propia casa, el señor Vargas Llosa me dijo que Pedro Pablo Kuczynski no debía ser candidato por ser lobista y por ser norteamericano. Bueno, ahí está la respuesta de Alan García que cita a el gran Mario Vargas Llosa sobre lo que le dijo en una confesión en marzo del 2011 sobre Pedro Pablo. Bueno, en fin, ahí está usted, saque su conclusión. Créale o no a García, créale o no al señor Vargas Llosa, créale o no a Pedro Pablo Kuczynski. Usted es quien tiene que decidir. Pasamos ya al invitado de hoy día. Hoy va a estar con nosotros Francisco Tudela. Quizá usted lo conozca, quizá no lo conozca, así que como vamos a pensar que no lo conocen todos los que ven este programa, vamos a explicar un poco quién es Francisco Tudela. Tudela es un político que ha desempeñado diversos cargos públicos en el país, desde congresista hasta vicepresidente de la República pasando por embajador ante Naciones Unidas y canciller de la República. Es un exalumno del Colegio Maristas, estudió en la Pontificia Universidad Católica del Perú, luego siguió estudios en la Universidad de Navarra, después estuvo en London School of Economics en Inglaterra y finalmente en Harvard en Estados Unidos. Ahora, Francisco Tudela fue por 125 días rehén en la Embajada del Japón, cuando un grupo de 14 merretistas en el año 1996 tomó estas instalaciones y mantuvo a 800 prisioneros en uno de los actos terroristas más audaces que se conocen. Finalmente, Tudela fue liberado en esa denominada Operación Chavín de Huanta, luego que 20 comandos especiales ingresaron a la Embajada en uno de los operativos más importantes en la historia militar y antiterrorista del mundo. Tudela es experto en política internacional y va a hablar con nosotros esta noche de política nacional, no solamente la internacional, sino también nacional y de la carrera electoral que ya está por comenzar oficialmente. Así estará con nosotros Francisco Tudela. Vamos a una pausa comercial y regresamos con Redes y Poder. ¡Gracias!